Hola, hola, chicas, chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Yo por aquí te muestro de rapidito estas ofertas que las encuentras en la tienda Chedragui, como estas licuadoras, en tan solo $995 pesos. En color rojo tenemos estas baterías de cocina, también color terracota y como color huesito, ¿se ven blanco? Bueno, no sé cómo tú lo veas, en tan solo $999 pesos. Se ve que las ollas están de buen tamaño y el precio, pues ni se diga, creo que está bastante accesible. Igual, mira, para regalar este 10 de mayo, si a tu mamita le gusta que le des electrodomésticos el 10 de mayo, pues aquí puedes encontrarlos en esta tienda. A mí en lo personal no me gusta que me regalen electrodomésticos el 10 de mayo, a mí que me den ropa, zapatos, tenis o hasta dinero, ¿por qué no? Y así me compro lo que yo quiero, pero bueno, hay de gustos a gustos, ¿verdad? Y por aquí tenemos más licuadoras en color negro, cafeteras, la cafetera siempre viene bien en cualquier estación del año. Si nos gusta el cafecito, bueno, nos queda de maravilla. Y por aquí te sigo compartiendo algunas ideas rapidito en un video corto, espero que te guste, que te sea de mucha utilidad. Déjame tu dedito arriba, por aquí tenemos las vajillas, mira, nada más de 16 piezas. Tenemos los cubiertos, que sí se me hace que están demasiado caritos, los cubiertos en $479 pesos el juego de cubiertos. Pero bueno, para todos los gustos puedes encontrar aquí y también en precios, ¿eh? Gracias por acompañarme y por aquí te sigo mostrando. Por acá también tenemos, mira, todos estos platos que están en oferta. No sé por qué ya los pusieron en oferta, yo creo que porque ya pasó el día del niño, ¿verdad? Aquí tenemos platitos, tazoncitos, bueno, platos tendido, plato hondo, tazas, vasos, termos. Y todos tienen un 30% de descuento. Mira, aquí te muestro rapidito, nada más este plato de Mickey está precioso. Eso es como que todo lo de Mickey, Mickey, pues aquí lo puedes, mira, esta taza está preciosa en tan solo $79 pesos. Está divina la taza. Ve, por aquí te muestro más. Y los precios se los estoy dejando en la pantalla. Mira esta tacita de Mickey en $59 pesos. Tenemos más platos, tazones. Como te digo, plato extendido, plato hondo. También hay unos tazones muy grandotes como para poner la botana. Por aquí a ver si te los muestro. Ve nada más, mira qué cosa tan preciosa. Y el 30% de descuento me parece que está excelente. Hay cosas. Ve, mira aquí. Desde $29 pesos este platito. Mira, ya me traje el precio. Ahorita lo volvemos a poner a su lugar. Mira este platito hondo para los más pequeñitos de la casa. Así yo creo que ya los pusieron en oferta porque ya pasó el día del niño. Este termo está precioso. Y mira, pues así se ve todo. Tenemos tazas de cerámica. Tenemos lo de plástico. Los tazoncitos que son de plástico. Mira este tazón. Ve. Bueno, no. Este es cerámica. Este no es plástico. Es cerámica. Ve. Este está precioso. De Mickey. Y su precio. Ve nada más. Ahí te los dejo en la pantalla. Como te digo, aquí en Chedragui puedes encontrar estos productos. El termo. Este termo. Mira como para llevar tu cafecito al trabajo, a la oficina. Y aquí están los precios. Gracias por acompañarme. Suscríbete. Recuerda que este canal de Vicky Comparte es variado. Tenemos de todo un poquito. Y tal vez algún video te pueda ser de mucha utilidad. Por aquí tenemos estas tazas de cristal. Hay dos tamaños. Mira esta. Y está preciosa en 64 pesitos. Y aquí tenemos una enorme. Ve este tamaño. A ver. Es que no sé qué figura trae. Bueno, trae un elefantito. Es una taza de cristal con su elefantito. Pues creo que está bonita. Por si te gustan las tazas, corre por ellas. Gracias. Gracias.